¿Qué pasa, manes? Yo soy Lofi23 y antes de meterme en materia con el vídeo, quiero haceros una pequeña encuesta. Tengo aquí un par de FIFA 20 que me vienen sobrando, entonces no sé si estaríais interesados en que hiciese un sorteo. Puedo sortear uno aquí en YouTube y otro en Instagram, no sé. Dejádmelo abajo en comentarios si os mola y si veo muchos likes, pues oye, seguramente me anime, ¿vale? Aquí no hay código QR que podáis pillar, así que venga, vamos con el tema. Bueno gente, tenemos partido entre semana contra Almería y vamos a reaccionar a José Carlos Lazo. ¿Por qué? Pues porque busqué vídeos de Apiá, el fichaje de 8 kilos que le levantaron al United, casi no había. También busqué vídeos de SQ pero eran de calidad nefasta y bueno, pues tampoco podíamos subir algo aquí que era más pixelado que pixelarín. Así que vamos con Lazo porque además me consta que el año pasado hizo muy buena temporada en el Lugo, que si no me equivoco fue de los últimos años seguramente de los mejores jugadores que hayan pasado por allí, y bueno, pues en la Almería supongo que también tendrá un peso importante. Así que vamos a reaccionar a Lazo y también tengo que preparar la reacción del jugador del Fuenlabrada. Esta semana, ya sabéis, dos partidos seguidos, acabo de llegar de Málaga. Hermano, no doy abasto, no puedo jugar FIFA por grabar, por editar, ¿qué está pasando? Tenéis el blog de Málaga, tenéis el pospartido. Espero que nadie parezca mal que vaya con la camiseta de su hacía. Pues nada, vamos con ello, vamos con Lazo, vamos a ver qué nos enseñan, qué nos destacan. Ya sabéis que juega de centrocampista, al menos así aparece en las estadísticas de la Almería. Y bueno, vamos a ver con qué nos deleita, vamos a ver esos movimientos luces. Bueno, de momento sale ahí tranquilamente, pim pam, latigazo y gol. Venga, pues muy bien, muy fácil, arrancando desde la banda, se va de varios jugadores y golpeo se con pierna derecha para transformar. Siguiente jugada, ahí lo vemos con el 16, se perfila, toma, traca, traca, a la palante. Bueno, pues la verdad que tiene una, bueno, en esto que estamos viendo una buena definición, un buen golpeo desde distancia bastante media. Bueno, ahí lo vemos de nuevo, contra el Eche, troco, troco, vaya golazo, baby. Hostia, qué golazo, loco. Eso es muy David Villa, es igual, es igual, es muy David Villa. Continuamos, aquí vemos cómo se la dejan de taquito y de primera, vaya latigazo. Madre mía, es que el portero ni se tira, el portero ni se tira. Ay, mi madre, vaya golazo, loco. Venga, contra el Depor, contra el Depor de tu primo Corzo. Ahí recupera, traca, 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 ahí va con la pelota, rotura el defensa y, madre mía, en la mismísima escuadra, escúchame, loco. Hostia, este pago es buenísimo, joder, cómo la sacaba, ¿no? Jugada de listo ahí de falta y gol mordido, así que fue, bueno, 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 bueno. Entró llorando, pero entró. De nuevo hay otro balón, llega en el segundo palo también, qué bien, joder, es llegada, madre mía. Hostia, escúchame una cosa, Lazo, vente relajado a Gijón, ¿eh? Vente con la relajadez. Bueno, ahí con el pase de la muerte, está bien, está bien, hay que estar ahí, hay que estar ahí, porque, coño, hay que estar ahí. Vamos a ver aquí, salen, ahí va, no jodas que ese sí que va por medio a fuego. No, debe ser el que da la asistencia, ¿no? Sí, es el que da la asistencia. Amigo. No, no, a ver, el desmarque fue un crook. Aquí lo vemos, traca, traca, con la zurda, también te la revienta con la zurda, sin pensárselo. ¡Bum! ¡Venga! Bueno, pues aquí visteis algunos highlights. La verdad que ya me empiezo a hacer el ojete así un poquitín el traca-trap, porque tiene buena pinta. Llega bien, la pega bien, regatea... Dale cómo está el Sporting, esto nos viene de cine para que nos encalomen tres o cuatro. Poco más que añadir, ya sabéis que estos vídeos son básicamente una reacción rápida, una reacción corta a un jugador concreto. En la segunda vuelta traeremos otro jugador de Almería y ahora me interesa que en comentarios, lo primero, ¿queréis sorteos? ¿Sí o no? No, dejádmelo ahí. ¿Por qué deberías sortear yo en FIFA? Pues porque te queremos mucho el OPI, porque eres medio mongol y en vez de quedárselo tú nos lo regalas. Lo que queráis, ¿vale? Y también jugadores de Fuenlabrada a los que os molaría que reaccionara. Sin más, me voy, me voy, me voy ya porque tengo que seguir grabando, ¿vale? Un abrazo, cracks de cracks, y salidme en Instagram que también puede haber un sorteo por allí. ¡Venga! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!